Y yo pude incluso hacer amistad con algunos coyotes porque ellos venden unos colchones, o mejor dicho, alquilan unos colchones. Para hacerte más o menos, para que me entiendas a lo que me refiero. En el área de Reynosa y Matamoros hay el río Grande y el río Bravo y en determinados lugares hay unos canales que se van separando y entonces cuando los canales del agua son de este ancho, obviamente es más lo que tú tienes que nadar. Cuando se van haciendo más angostos hay menos trayecto para nadar. Entonces precisamente en estos trayectos que son los más angostos es donde se ubican los coyotes y ellos tienen unos colchones inflables que te venden. Por ejemplo, todo depende, puede ser a mil quinientos, cuatro mil dólares para cruzarte un trayecto que normalmente lo podrías cruzar en minutos, pero obviamente la gente piensa que es fácil. No es fácil. Cuando tú estás allí, te das cuenta que el agua ni siquiera se mueve, es un agua verde, llena de hierbas, pero es verde y ni siquiera el agua tiene movimiento en lo absoluto. Pero debajo de ella hay corrientes y sobre todo hay vegetación y también hay animales, por supuesto. Entonces, cuando tú cruzas, recuerda, la gente cruza con muchísima adrenalina. La gente cruza y utiliza estos colchones y entonces ahí va madres, hijos, bebés, abuelitas en estos colchones. Hay otras personas que van nadando, empujando esos colchones y entonces prácticamente cuando tus pies se enredan, por ejemplo, con un alga o con alguna de estas. Entonces, ¿qué piensa la persona? ¿Me está un cocodrilo o algo? Se desesperan, pierden la serenidad y se ahogan. Entonces, no es tan sencillo cruzar este río bravo y yo vi personas frente a mí, les dije no crucen, se cruzaron, murieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!